dos pasajeros son encontrados follando en un vuelo de easy jet amigos el amor es la cosa más bonita que existe en el universo un vuelo del reino unido a ibiza easy jet que creo que vale 15 céntimos para ir a este viaje por lo tanto gente maravillosa metida ahí dos personas se van al baño juntas un baño de un metro cuadrado tienes que ser muy bueno para poder ahí hacer virguerías nacho no pongas ese vídeo porque voy a hacer una cosa no no lo pongas si se ve el culo pero que lo graban tú lo has visto el vídeo pero no has puesto el vídeo ahora no te he pedido hay cámaras en los lavabos 16 explico te explico porque es que es divertido la gente ese era un vuelo que ya se nota que era un vuelo festivo que imagínate compañía que te digo que vale el otro día tío me encontré en el bolsillo dos monedas y creo que me daba para hacer vuelta al mundo muy barata reino unido ibiza ya no hay vuelo con más farlopa por minuto o sea que ese vuelo que yo los controles no sé cómo los pasaron porque si el vuelo dura dos horas y media dos horas 29 todo el mundo metiéndose de todo en ese vuelo vale es que el vídeo es gracioso pero no lo no lo no lo vamos a no lo vamos a poner en pantalla grande porque voy a hacer un truco de de predigis pre prestidigitador joder me gusta esta palabra prestidigitador en el que yo con la mano voy a tapar el tema vale os pongo una situación todo el vuelo se da cuenta de que dos personas hombre y mujer se van a un baño entonces ahí empieza el show creyendo la gente guau venga venga y el bueno uno de los azafatos decide vamos a abrir esto entonces voy a poner así está nacho estamos en el siglo en el siglo 100 vale y en un momento he terminado se les abre la puerta les abre la puerta todo el avión girado no hay fiesta no sí ahora ya puedes meterlo ahora ya sí bueno el avión aquí no hay té aquí te digo yo que no hay té pero es que a ver voy a poner otra de la mano esto estoy haciendo estoy haciendo algo que de verdad que me parece que es del futuro estoy haciendo la censura a ver hasta dónde puede llegar lo tenemos si ahora nacho no se ve ahora no no se ha visto el culo vale es que mira el tío pero el tío se lo toma bien se ríe un poquillo sí me ha pillado hombre imagínate el ruido del avión y cuando salieron fueron ovacionados por los pasajeros oye qué bonito es el mundo del avión la semana pasada tuvimos un avión que tuvo que dar media vuelta porque de la diarrea explosiva de uno de los pasajeros eso era un riesgo biológico y hoy tenemos el amor en un avión no a ellos dos que acabaron detenidos nombre es ilegal hacer el amor en un avión de verdad pregunta real alguien lo sabe sergio yo juraría que sí sí por seguridad porque es un espacio público presenta no pero dentro de un baño luego también sería una discoteca un sitio ilegal detenido no hombre no hombre por favor sí que si hay alguien con con diarrea explosiva y quiere llegar al baño y hay este show claro entonces a lo mejor hay un problema claro pero hay varios baños en los en los aviones hombre yo este avión me hubiera gustado estar hombre sí porque se notaba una fiesta te pasa volando el mejor dicho amigo que se llama avión alguna vez uff leo voy a por ti ahora leo ahora tranquilizar las aguas que estás muy revolucionado vamos a hablar de cosas bonitas has hecho de sex on a plane on a plane no no full sex como que no full sex que has hecho tú leo en un avión citó a ver cuéntame no no dónde llegaste no no joder de mantitas y tal como mantitas de que cuando es de noche vuelas sí que hubo tocamiento sub tocamiento mutuo sí eso es muy fuerte pero hasta el final no te haría nacho por favor que voy contigo el último y tú voy contigo el último yo no tío yo es un sueño mío yo un día tengo que follar en un avión o sea los míos me detienen pues que me detengan por amor yo me dejo de tener pero que me detengan lo digo así de claro pero la follada no me la quita nadie tú no lo voy a hacer lo voy a hacer si además en las azafatas no te rías las azafatas y azafatos tienen una cosa que se llama el agua a 1000 mile club o algo así que es un club de entre ellos se hablan de quién ha follado porque los azafatos y azafatas en los vuelos largos que hay compartimentos que te he visualizado follando con una azafata ahora a que te ha molado la idea ya ya es que me ha molado demasiado y además yo que estoy si lo veo lo veo estaba pensando que igual ella si es muy responsable tienes que pillar una azafata no muy responsable de diversión que le sube un poco que se le digo toma hombre una birrita conmigo aquí estamos rock and roll baby que nos quedan 12 horas de vuelo estaba aburrido y con compañeras no celosas ni compañeros porque igual sabes hay competencia intrasexual como como pero ahora no me han liado he dicho con que no tuviera compañeras imagínate que tú quieres ligar con una azafata y tienes quórum y de repente les gustas a más de una azafata yo como de grandes y se va en fila al otro no pero hombre sí que sí que es verdad que tiene que ser bonito porque además con un hombre bonito con la gravedad se ve que el efecto es increíble no sabes lo que yo quiero de verdad saber es la misma no pero ahí pero hay menos hay menos de hecho yo he volado no pero ahora fuera de coñas una cosa que sí que tiene experiencia puede hablar no como ahora te pregunto a ti no te preocupes que vengo a por ti sabes lo que le dije a santa olaya cuando estaba con lo de astronauta digo por favor y el hombre es un showman encantado si consigues ser astronauta tío por favor dime cómo es follar y él lo dijo yo por ti lo hago digo hace el esfuerzo lo va a hacer que grande santa olaya es el puto amo de hecho hablaremos luego después de él porque hizo un vídeo que me parece fascinante sobre el tema básico de este podcast que son los extraterrestres en méxico lo hablaremos que es muy heavy es muy heavy sergio love in the air o no no me parece el mejor mira de hecho os diré que en la comida de avión tienen que salpimentarla mucho más de lo habitual porque debido a la presión de la cabina y al zumbido de los motores nuestros sentidos quedan mermados con lo cual no notas tanto el sabor de las cosas tienes que salpimentar lo más mutatis mutandis pues mira que están malas o sea mira mira que es encima como debe ser de normal entonces mutatis mutandis yo creo que tener sexo en un avión debe ser descafeinado claro yo no me parece un lugar además que huele bastante mal normalmente el baño y bueno está mojado ya con la gente de ahí está mojado ya pero eso depende de si viajas en business o viajes en clases todavía claro esto es clasismo amigos ha llegado clasismo aquí de igualproject otro tema más para hablar hablemos del clasismo lucha de clases venga marx qué deberíamos hacer para lo último que faltaría no pero en serio no es el mejor sitio pero tú no haces el amor en un sitio por lo que sea el mejor lo haces por el deseo es bonito el deseo no no sin duda aquí te pillo aquí te mato claro eso puede ocurrir ha sido de aquí te pillo aquí te mato alguna vez hombre claro ha ocurrido yo he tenido una juventud también ya tengo una edad provecta pero en su momento provecta tenía que salir la palabra cómo molaría que cada vez que hubiera como alguna inteligencia artificial que cada vez que hay una palabra que usa sólo un 0,3 por ciento de la población apareciera como una alarma sabes yo creo que que nacho debería ir subtitulando y poniendo palabras y definición debajo o sea que tú cuando eras joven te gustaba el riesgo claro yo creo que cuando eres joven también tienes más potencia sexual más deseo menos sánchez dragó ya mantiene siempre tarifa plana hasta que murió siempre high level o sea leo tú has hecho juego de mantas sí hombre has hecho un poco como de trilera un poco poquito ahí no y te gustó sí es más es pero jueguecito no más por el morbo yo creo que no porque fuera el sitio ideal en un asiento de avión hubieras aplaudido a esta pareja sí cien por cien también ahora yo no hubiera sido el primero que va al baño después yo que alguien pase antes el hace falta se lo estaba tomando bastante también una fiesta siquiera un vuelo que se notaba amortizaron los 15 cents de vuelo reino unido ibiza sólo podría haber reino unido lloret de mar peor porque no hay aeropuerto porque si no sería el otro vuelo no hay no hay más venga vuelo más balconing seguro que no lo conocías el avión no es eso el avión es que se tiran del avión y a ver dónde caen eso es muy guapo pero lo hacen una vez solo es raro tío si ya no repiten más que extraño raro te gustaría hacer paracaidismo no no me llamará la verdad te gustaría en leo hacer paracaidismo y mientras tanto hacer manting hostia sobre estimulada no estoy bueno que ganaría que demasiado ya ya no yo a mí no estaría muy concentrado no yo yo no me motiva mucho el parapente tampoco no 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 no